Esto de estas vestimentas que se utilizan en el bello estado de Michoacán Mi amigo, yo siempre lo he dicho, yo sé que tú radicas en la Unión Americana, has anunciado allá Pero yo siempre he dicho que el estado más caripellero del mundo se llama Michoacán Y se vuelve a repetir, es Michoacán, sí señor Así es señor, y vamos a presentar en el casillero número uno, un toro llamado Sádico, le tocó en turno Marito de Pascuero, regálemele fuerte el aplauso Pasa con sus bellas madrinas hasta el centro del ruedo Casillero número dos, fuera de serie de los destructores de Memo Campo de Julián Blaguerrero Y lo monta Charro de Amatitlán, regálemele fuerte el aplauso Charro de Amatitlán, casillero número tres, se llama el obrero Lo monta Mariada De Tecario, de Tecario, Mariada de Tecario, véngase mi hermano Casillero número cuatro, dentista Lo monta Muchacho Alegre De Morelos este muchacho Casillero número cinco, amigo de más arriba Un toro que ya toda la gente se quiere retratar con él Es un artista, amigo de más arriba Lo monta Ratón, Ratón de Chichipico Vámonos, regálemele fuerte el amísimo Le tocó el turno al Coyote De Guayapán, véngase Coyote De Guayapán, es allá de también este y tal Vámonos mi hermano, casillero número siete Rompe ilusiones, le tocó el turno Al Coyote, véngase Coyote Es de Ixícuaro, véngase Coyote de Ixícuaro Casillero número ocho Pomo Sagrado, le tocó el turno Rayo de Pedernales Fuerte el aplauso para él Casillero número nueve, super ratón Lo monta Charro Huestepec, véngase Charro de Huestepec Vámonos, casillero número diez Mi mayor pecado Ese Sierra de los Destructores, le tocó Chilitos de San Agustín Regálemele fuerte el aplauso Vámonos, véngase Chilitos de San Agustín Ellos son los que montan a los toros destructores de Memo Campo Fueron traídos y contratados por Rey Mercado Y su señora esposa, Hilda López Nos vamos con lo que sigue mi hermano Bueno, véngase por este lado Jinetes de Desobediente, acá a la entrada Para que también pasen con las madrinas Jinetes del Desobediente, véngase rápido a la entrada muchachos Ya sabían para qué se esperan Y nos vamos al casillero número uno de los ilegales En casada la siguiente monta Pequeño Guerrero Y en sus lomos el capitán que ya también probó la fortuna en la Unión Americana Desobediente de Cherán En el aplauso vigente, ahora picho El casillero número cuatro de los ilegales Se llama el guacho Y lo monta Charro Charro de Jalisco Este güero, agárenlo muchachas Y denle el aplauso Y cerraremos la terna De los cinco toros ilegales Y obviamente la jugada número quince De esta tarde con el gallito Y Malboro de Cherán Se van sus lomos El aplauso lo regalamos Fuerte y tendido Sí señor Ahí están Los cinco toros ilegales Los diez instructores Amigo Fernando Tenemos algo más hermano Claro que sí mi hermano Tenemos que nombrar Dicen por favor al centro del ruedo Fuerte el aplauso Pásale mi hermano Pásale por ahí están donando a un servidor Son los que pagan lo más caro Vámonos Vámonos mi hermano El centenario Nos piden el centenario Para ellos Claro que sí Los vamos a Mira nomás amigo Fernando Hasta por adelantado Le pagan al gran hombre Y lo van a vestir Para que no tengan frío De una vez Póngase su chaleco de malla Es como el de Porfirio Cadena Es antibalas Ahí se ve lo dorado Mira nomás la malla La malla para que no entren las balas Bueno mis amigos Este es Zorapicho Esta es la tradición maravillosa De un pueblo hermoso De Michoacán Que ha traspasado fronteras De parte de Cruz Mercado Le agradezco hermano Amigo Cruz También por llevarnos Este hermoso recuerdo Allá está Charo Michoacán Y pues agradecemos Aprovechamos para mandar El saludo cordial A la Unión Americana A todos los paisanos Que no pudieron venir Desde aquí un fuerte abrazo Cordial Esta es su tierra Esta es su gente Esta es su tradición Urapicho Michoacán Obviamente también A través de las cámaras De Gigantes de Jaripeo Que estaremos transmitiendo La próxima semana Todo este colorido Y toda esta jugada Agradeciendo fuertemente A la gente que nos sigue A través de CB Televisión Amigo Fernando Le falta la cobija Le falta no sé qué más Amigo Memito Ayúdale por ahí Valtan todavía los calzones Los calcetines ¿Qué pasó? Y pues para que se vaya Vestido el amigo Fernando De una vez Contento y feliz Reparte de Antonio Mercado Antonio Mercado Y Víctor Zacarías Ahí está La vestimenta del amigo Fernando Como siempre Toda la institución En estas tierras Muchas gracias Yo la bendiga Igualmente Para Cruz Mercado Vida prestada En una chance Amigos de la banda Porque hoy tratado Estamos en la presentación Amigo Fernando Pues ahora sí Feliz y contento Por eso no te quieres ir De Michoacán Fernando ¿A dónde vas? Y aquí está Lo bueno hermano Claro mi amigo Yo tengo Le debo mucho A esta gente Por eso Me tiene ya mal acostumbrado Mil gracias A toda esta linda gente Por ahí la fotografía Del recuerdo Gracias Gracias Por aquí acompáñenos Gracias También por aquí Mira nomás Que regalo nos tienen Estas lindas servilletas Un año Un año En hacer estas Hebra por hebra Gracias a toda esta linda gente Les decía Y les mencionaba Que vean los Vean los delantares De estas lindas muchachas Y vean Muchas veces Están abajo ellas Ahí Son Es linda esta gente Y ahí se Están los delantares No en cualquier estado Hacen esto mi amigo De parte del amigo Porfirio Y Micaela También por acá Ya nos pusieron Nuestro collar De esta agua bendita Amigo Memo Que ya como Hace sufrir a uno Pero bueno Tenemos que sacrificarnos Tenemos que sacrificarnos Gracias Gracias al amigo Porfirio A Micaela Al amigo Cruz También a la Unión Americana Por este gran apoyo Y por invitarnos A su amigo Arnulfo Leal Calderón Pues gracias Si pueden abrir Otro micrófono A este ingeniero Para no estar cambiándonos Por favor Todos los jinetes Que montan Los ilegales Llevan botella Ahí está Afortunada Por parte de ¿Quién hermano? Por Porfirio Por Pilo Y Micaela Adelante Vamos a darlo Aquí con él El que lo hizo Por aquí Informe de la comisión De De siete gradas De esta plaza Señores Agradecemos A José Damián Ramos Clara Alonso Con la cantidad Digo las cantidades Dos mil dólares Antonio Morales Y Francisco Damián Dos mil dólares Francisco Grano Antonio Dos mil dólares también Francisco Grano Y Xochitl Montreal Dos mil dólares León Álvarez Y Agapita Mercado Dos mil dólares Los hermanos Jesús Damián Y Si Hermanos Jesús Y Jazmín Álvarez Mercado Mil dólares José Luis Teresa Albarrán Mil dólares Rutilio Rutilio Damián Alonso Y Norma Pérez Mil dólares Sergio Elías Y María Elena Bravo Cuatrocientos dólares En total La cantidad De once mil Cuatrocientos dólares La cantidad De Veinte mil Quinientos Dando un total De Doscientos Veintinueve mil Trescientos Veintinueve Ahí está señores El agradecimiento A todas estas personas Ahí están Bueno También quedando Una deuda De cinco mil El cual fue donado Por el señor José Damián Ramos Se les agradece también A los jefes de tenencia Del año veinte veintiuno Señor Trinidad Damián Barajas Y señor Juan Paz Silva De la misma manera Al representante De bienes comunales Francisco Pacheco Damián Por haber donado Algunas horas De la máquina De la comunidad Así como su comitiva A los jefes de tenencia Señor Antonio Grano Bautista Señor Antonio Barajas Damián De la misma manera La persona que colaboró Señor Víctor Zacarías Bautista Reina Pacheco Damián Señor Pedro Barajas Álvarez Y Rosa Márquez De la misma Se le dan las gracias A las comisiones Señora Reina Mercado Hernández Y Cesaria Damián Mercado El aplauso Para el apoyo Obviamente Para que esta plaza Este Hoy de colorido Y sobre todo Agradeciendo a nuestro patrón San Judas Tadeo Pues sin más Creámoslo Fernando Estamos listos A comenzar Bueno pues nos vamos Ya para iniciar Señores Vámonos Para Jacinta Tuxpan Y Garza Álvarez Bautista Ahí está Ahora sí Micaela Bueno señores Nos encomendamos Ya todo poderoso Ya alguna otra cosa Que mencionar Amigo Rey Está todo listo Nos vamos pues Señores Santa Madre de Dios Cubre con tu manto A todos estos montadores Que hoy llevan alegría A todos los corazones Jaripeyeros Esta tarde La oración Del jinete Señor Los jinetes De este gran jaripeo Te pedimos Valor y destreza Para realizar nuestras montas En cada jaripeo Donde arriesgamos la vida Vida Que quieres que vivamos Con el único fin De ganarnos el pan De cada día Y divertir a todos tus hijos Queremos pedirte humildemente Que ha llegado el momento De nuestra última monta Cuando las piernas se aflojen Nuestros brazos No soporten el chicoteo Del último reparo Y tú Nos llames allá Donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria Para nosotros Nos digas Pasa hijo Tu boleto de entrada Ya lo he pagado Así sea señor Amén Venga la diana Y que se oiga el aplauso Amén Y que se oiga el aplauso Si señor Muchachos Me dicen que mencione Lo de la cerveza Totalmente gratis De parte Yesenia Ramos Damián Yesenia Ramos Pacheco Y su papá Benedicto Ramos Damián Atención al campeón Atención al campeón El campeón El campeón El campeón El campeón El campeón El campeón Marca 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 Agarra ese campeón El 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 campeón ¡¿Dónde está el ancho?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buena jugada! ¡Señor Bonito, avájate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pensaba, ya la tenía en la bolsa el toro! ¡Nunca dejó de reparar! ¡Regálemele el aplauso, ganadero y cliente! ¡Este es espectáculo, señor! ¡Vaya, señor, vaya, mi amigo leal! ¡Yo pensaba que ya los traían la bolsa! ¡Algún comentario viejo! ¡Lo he perdido, viejo! ¡Que no hay dinero de la bolsa! ¡Germano! ¡El amigo José Daniel! ¡Ya en la vida americana tenemos! ¡Pasa los pinchos, llena a los mejores! ¡Y vayas de la la que está ahí! ¡Ginete! ¡El toro está listo! ¡Ayer se ha bancado! ¡El sol fue el bando de los grandes cargueros! ¡Vámonos a los pinchos, llenos! ¡Muy bien! ¡Viva el froncillo! ¡Llevar los pinchales! ¡Que no vendría bien con el contacto! ¡El espalvo de los monedos! ¡Que no vendría bien con el contacto! ¡El espalvo de los! ¡Llevar los pinchales! ¡Muchas, el de la Primera de Puebla, los padres! ¡Mire! ¡Añan ya en la piacana por la millón! ¡Muchas, todos bonitos! ¡El de la Primera de Puebla, los padres de Puebla! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echo bien! Bueno, por ahí ¡Claro que sí! Vámonos hermano, por favor Charro, vamos a enviar saludos, díganme saludos señora De parte de la señora Albertina Mercado Albertina Machete Santiago Mercado Le mando saludos a mis hijas Le mando saludos a sus hijos Guadalupe Mercado Su esposa Santiago Mercado Santiago Mercado y su esposa Valdemar Mercado y su esposa Y María del Socorro Y María del Socorro Y su esposo Miguel Ángel Que está en Seattle En Seattle, Washington De parte de sus padres Díganme saludos Familia Damián Ramos Para los que están en Oregon Familia Damián Ramos Saludo para Guanajuato Saludo para Guanajuato Y la piedad Michoacán Para familia Moreno, Damián Familia Moreno, Damián, el saludo Para todos que están en Estados Unidos Para todos los paisanos Y hasta la piedad Michoacán No debería que invertir valiente Para mis hermanas Para sus hermanas también Saludos Para los especiales Y amigo, me invito a tu padre A tu abuelo Y agradeciendo A toda la gente que apoyó esta jugada Pues un agradecimiento Y estrecha la mano Y agradecer a la gente Urapicho Por traer este toro Y a todos los que cooperaron Para esta gran fiesta Un fuerte aplauso Señora Rosa, gracias 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 Así es que vámonos a la jugada Allí está El amigo De más arriba Y se la lleva la bicopa Fernando Real Señores Todo listo Todo preparado ¡Atención a la salida! ¡Atención a la salida! ¡Atención a la salida! ¡Atención a la salida! ¡Aquí es donde se demuestra De qué estás hecho! ¡Porque hay muchos dólares por medio! ¡Sí, señor! ¡De por medio hay muchos dólares! Carufos, echa de gana el 5, echa de gana. Esta banda buena, esta banda chingona. Atención, las tiradas clavadas al capítulo de los sustos. Amigo de casa arriba, el rapón de Chichipito. Amigo de casa arriba, el rapón de Chichipito. Vamos a ver ratón, aquí puede salir como super ratón. Chichipito, en la tablaza está en peligro. Lo que tenga que pasar, que pase de una vez. Allá está, allá está el quidente, quidente y todo. Regaña, caña, caña y se va, se queda. El río más arriba, vuelve, vuelve el presidente. Regaña, regaña, regaña. Venga, venga, vamos, ingenio. Podería, podería, podería. Hasta tercer momento. Podería, corriente, corriente, corriente. Podería, corriente. Podería, se agarra, devuelve el otro cuerpo. Señores, señoras. Es que así lo ganaron. Pónete, cuesta la pausa. No avienten botes. No avienten botes, señores. Pónete. Hay que tener respeto. No avienten botes, por favor, señores. Pónete. Esto fue lo que prefieron. El hombre bien lastimado, bien herido, pero con un corazón grande y con una playa para la historia. Porque en el mismo año se metió, así fue la jugada limpia. Lo que repetías Galizorga dice gracias. Lo llevo en mi mente, lo llevo en mi corazón y lo llevo tatuado en mi mano. ¡Sancuditas Tadeo! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Y lo ha logrado algo grande! ¡Véngase, Memillo! ¡Véngase, Memillo! ¡Honor a quien honor merece! Este muchacho nos ha traído torada y nos ha traído espectáculo. ¡Regálame el aplauso! ¡Ganadero y quinete! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Y anda lo dando, muchachos! ¡Esto es para el Espacio, Memillo! ¡Gracias, hermano! ¡Esto estuvo! ¡Esto estuvo bueno! Ok. Otros tres, sale. Premiamos este. Premiamos este. Porque este es especial. Premiamos este. Jesús Damián. Hernández. Mil dólares. Véngase, Jesús Damián. Lo entrega Javier Mercado Damián. Mil dólares. Acá vengase, mi hermano. ¡Vaya! ¡Vaya, mi hermano! Ya los cambiaron. De una vez para que no te cueste trabajo. Véngase, Ginete. Va a recibir un billetal. Ahí está. Ahí es la cantidad de mil dólares. ¡Veinte mil! ¡Veinte mil! ¡Veinte mil mexicanos! ¡Veinte mil! ¡Veinte mil! ¡Casi se va a llevar 60 este hombre! ¡Francisco Grano Damián! ¡Quinientos dólares! ¡Lo entrega! ¡Adias el Paco! ¡Lo entrega él mismo! ¡Véngase, Paco! ¡Acá viene! ¡Quinientos dólares! ¡Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos! ¡Espérense para que bailen con el jinete! ¡Juan Cerda Álvarez! ¡Quinientos dólares! ¡Lo entrega Rosa Silva! ¡Véngase, doña Rosa Silva! ¡Vaya! ¡Y agradecemos a la señora Rosa Silva! ¡Le agradecemos siempre tener el detalle con el amigo Cantimbras! ¡Gracias! ¡Gracias por ese premio que siempre, que siempre le trae, doña Rosa Silva! ¡Le agradecemos de todo corazón! ¡El compadrito es un gran amigo! ¡Y andamos en toda la República Mexicana! ¡Dime mi hermano! ¡Le trae quinientos! ¿Cuánto le entrega, doña Rosa? ¡Quinientos dólares! ¡Véngase, doña Rosa! ¡Para no brincarnos! ¡Juan Cerda Álvarez! ¡Véngase también con quinientos! ¡Ah, no! ¡Ahí es la que entrega! ¡Hazte para acá! ¡Hazte para acá! ¡Hazte para acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está entregando quinientos! ¡Vas a bailar con ella! ¡Vas a bailar con ella ahorita! ¡Vas a bailar con ella ahorita! ¡Ahorita se mete! ¡Familia Damián! ¡Figueroa! ¡300 dólares! ¡Lo entrega! ¡Sus hijos! ¡Eufrasio! ¡Eufrasio! ¡Isaías! ¡Y Erick! ¡Eufrasio! ¡Isaías! ¡Y Erick! ¡Y Erick! ¿Dónde están? ¿La cantidad es? ¡300 dólares! ¿Dónde están niños? ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Allá vienen! En lo que llegan Jacinto le van a entregar mil pesos porque le gustó la monta Jacinto Pérez ¡Aquí están! Jacinto Silva ¡Hay mil pesos! ¡Aparte compadre! ¡300 de los niños! ¿Ya están allá? ¿Ya llegaron? ¡Isaías! ¿Dónde estás? ¡Y Erick! ¡Isaías y Erick! ¡Allá llegan! ¡La cantidad de 300 dólares! ¡300 dólares! ¡Allá están uno cada uno! ¡Mira nomás! ¡Vámonos! ¡Celso Barajas Ángel! ¡300 dólares! ¡Lo entrega! ¡Él mismo! ¡Yo creo! ¡Sí! ¡Celso Barajas Ángel! ¡Rey! ¡Lo entrega Rey! ¡¿Cuánto?! ¡300 dólares Rey! ¡Vámonos! ¡300 dólares Rey! ¡Vámonos! ¡300 dólares! ¡300 dólares! ¡Vámonos! 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 ¡Socorres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Falta! ¡Falta el que llega todavía! ¡Francisco Figueroa Barajas! ¡Francisco Figueroa Barajas! ¡Ya llegaste! ¡Francisco Figueroa Barajas! ¡Ya llegó! ¡300 dólares! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el otro! ¡José Guadalupe Álvarez! ¡Sacarías! ¡ 2000 pesos! ¡lo entrega a sus hijos José Isidoro! ¡Isidro Perdón! ¡Álvarez! ¡Covarrubias! ¡Felix! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Entregámoslo 2000 pesos! ¡Ahí está! ¡José Guadalupe Álvarez Gracias! ¡Eintería 2000 pesos! ¡Lo entrega su hijo José Isidro Álvarez! ¡Dos 300 pesos! ¡Dos 000 pesos! ¿Ya están por ahí muchachos? ¿Lo han entregado? Bueno Félix Márquez Mercado 1500 y lo entrega su sobrina Inet Márquez, ahí está ahí está entregando los 1500 pesos Janet Márquez Señores, se le entregó la cantidad exacta de 2800 dólares y 3500 pesos más aparte los 1000 pesos allá Don Chinto Silva allá está la cantidad entregada Si no me equivoco este hombre lleva más de 60.000 pesos y el aplauso de Urapicho Vengan son muchachos para que baile esta gente que se oiga el son chulada ¿A cuál banda le toca? Vámonos que se oiga el son para entregar billetes ¡Venga muchachos! ¡Saludos hasta Kaki, Malhuacito! ¡Eliseo Hernández! ¡Premio! 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 ¡Lleva casi 60.000 pesos! ¡Este cliente que se lo ganó ¡Pulso! ¡Corazones! ¡Para el tío y coraje! ¡Sí, señores! ¡Gracias a la gente que donó las puertas! ¡Que donó a todos los paisanos de la Unión Americana! ¡Aquí en México! ¡Cierre Michoacán! José Isidro ¡Dos mil! ¡Dos mil pesos! ¡Dos mil pesos! ¡Dos mil pesos! ¡De parte de José Isidro! ¡Dos mil pesos más, mijo! ¡Vaya señor! ¡Se vino el dineral! ¡Sesenta y tantos mil pesos! ¡Le sacó la cuenta, Leal! ¡Te quedaste corto porque ya está llegando más! ¡No le caben! ¡No le caben las dos manos! ¡Ayúdanos, Fe! ¡Hermano, hermano! ¡Quiero! ¡Quiero que levantes el dinero aquí donde están grabando! ¡Esto es lo que regala Urapicho, señores! ¡Allá están los jinetes! ¡El bello estado de Michoacán, Urapicho, Michoacán, México! ¡Nuestras tradiciones en honor a San Juditas Tadeo! ¡Vámonos! ¡La diena, muchachos! ¡La diena para este jinete! ¡Y toda esta gente! ¡Gracias! ¡Agradecimiento para Jesús Damián! ¡Veinte mil pesos le puso esta monta para sus papás, Salvador Damián! ¿No querés un tequila? Salvador Damián y para sus papás, dices... ¡Esten... ¡Gracias! de los guayas, Juan Morelos, hagan su soporta, sus tallas destrozadas, y los gallegos de esta venida, pero hay que aprovecharlo muchachos, hay que aprovecharlo aquí, esta es su batalla limpia, pura, tanque llora, sin vendas para nadie, la escuela libre, en la mano es muy resistido por la quinta, entre el barco de la de los pies, si se juega, y el caravito de la mano, perla, con tantos bellones, y lo buscas al pasar, y el caravito de la mano, no le pierdas la tirada, y el caravito de la mano, y el caravito de la mano, y el caravito de la mano, la creada de la opción del barco de la mano, el barco de la mano, el barco de de la mano, y el caravito de la mano, el caravito de la mano, el caravito de la mano, el caravito ¡Más no visto! ¡La gente está disfrutando! ¡En la máxima disposición del campeonato de cero! ¡Fuelta! ¡Factrizada, buenísimo! ¡El Coyote! ¡De esta cintura! ¡Comienza la izquierda! ¡Comienza la batería! ¡Y aquí está una estructura! ¡Y uno de morelos! ¡Que se lo está llamando! ¡Se lo está llamando! ¡Un buenísimo! ¡Y a la violencia! ¡Es buenísimo! ¡Lo está sacando! ¡Lo está sacando! ¡El Coyote! ¡El Coyote! ¡El Coyote! ¡El Coyote! ¡No vienes en boca a la jugada limpia! ¡La caminata está siendo limpia pura! ¡Una camiseta llena! ¡Hay que respetarla! ¡Se lo está llamando! 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 ¡Un buenísimo! ¡El Coyote! ¡Lieno más! ¡Lieno más! ¡Asegúrenselo! ¡Asegúrenselo! ¡Sin señores! ¡Se lo está llamando! ¡Apúrenselo! ¡Se lo está llamando! ¡Ese lo está llamando! ¡Apúrenselo! ¡No vienes en peces! ¡Se lo está llamando! ¡Apúrenselo! ¡Lieno más! ¡Se lo está llamando! ¡Si señores! ¡Gracias! 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 Coñote de Chícuaro, mi hermano Leala, que jugada espectacular señor, regálenme el puro aplauso, mi público, ganador de equinete, que jugada nos han regalado esta tarde amigo, ¿Algún comentario? ¿Algún coleal? Pues que no avienten botes, por respeto, por favor. Se está jugando limpiamente. Me mito y los muchachos están trabajando limpiamente. Así es que no avienten botes. Listo el toro, número ocho se llama... ¡Fuelo sagrado! 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 Listo. ¡Fuelo sagrado! ¡Fuelo sagrado! Así se diven unos billonesiciosos grandes ¡LA FIESTA GRANDE NUESTOR TORA! ¡Unnikas somehow! Vamos aqui al otro lado 교ven ¡Listo de palme Robreyermsobelos! ¡Listo de bar Vocêvez! ¡El Jalfa cuánto segdá la puerta! ¡Fuelta señores! ¡NunNIか however! ¡Ahí está un hermano del inteligente! ¡Lo está tomando! ¡Ya no se lo llevó! ¡Ya lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó el destrutor! ¡Lo ha caído el de Jardinale! ¡Sí, señores! ¡Sí, señor Jardinale! ¡Qué señor Jardinale estamos viviendo! ¡Lo limpiamos amigo memito y no vaya a meter toro para entregar tres palmas! ¡Entregamos la palma de él! ¡Avártame un poquito! ¡Vamos a entregar premios, por favor! ¡Venganse coyotes! ¡Número 6 le entregamos a Urquivete! ¡Señorita Jessica Grano, aunque nos manda la cantidad de 200 dólares! ¡Lo entrega la señorita Mareli Isidoro Ángel! ¡Mareli Isidoro Ángel! ¡Venganse Mareli! ¡Aquí al jinete! ¡La cantidad de 200 dólares! ¡Espérate para que vayas con él, mi hija! ¡Santiago Mercado Álvarez nos manda la cantidad de 200 dólares! ¡Lo entrega su abuelita Albertina Machete Damián! ¡Doña Albertina Machete Damián! ¡Ahí está! ¡Entregando el billete! ¡Vámonos! ¡Adalberto Hernández nos manda la cantidad de 200 dólares! ¡Le entrega sus hijos! ¡Pedro y Adalberto Hernández! ¡Pedro y Adalberto Hernández! ¡Pedro y Adalberto Hernández lo entregan! ¡¿Dónde están?! ¡Pedro y Adalberto Hernández! ¡¿Dónde están?! ¡Pedro y Adalberto Hernández! ¡Nos vamos con el otro! ¡Mientras llegan! ¡Acepción Álvarez! ¡Damián nos manda la cantidad de 200 dólares! ¡Lo entrega! ¡Esperanza Damián Sánchez! ¡200 dólares! ¡Esperanza Damián Sánchez! ¡Allá viene Doña Esperanza Damián Sánchez bailando chulada! ¡Véngase para que baile con el jinete Doña Esperanza! ¡Allá entrega el billete! ¡Entrémelo a mí de una vez para que se le quite de una vez el gusto! ¡Avamos! ¡Allá está entregando! ¡Pedro Garibay! ¡Alias el Pikachu! ¡200 dólares! ¡Lo entrega Rosa Silva! ¡Doña Rosa Silva! ¡Véngase! ¡Por qué cómo ha entregado billetes! ¡Doña Rosa Silva! ¡Véngase por favor! ¡Allá viene! ¡La cantidad de 200 dólares! ¡Allá está! ¡Yeah! ¡Gabino Álvarez Damián nos manda la cantidad de mil pesos! ¡Lo entrega! ¡Marlin Saray Álvarez Morales! ¡Marlin Saray Álvarez Morales! ¡Y también de parte del contador hermano te entrega tu guitarra de recuerdo! ¡Vidente! ¡100 dólares para Margarita Damián! ¡100 dólares que nos trae Margarita Damián! ¡Sí! ¡Y que queremos el son de la chicuela muchachos! ¿La tiene? ¿Cuál banda la tiene la chicuela? ¡Margarita Damián! ¡¿Dónde está Margarita? ¡Véngase Margarita Damián! ¡Gracias! ¡La lentejuela! ¡¿Saben la lentejuela muchachos?! ¡Pues toquenla porque vamos a bailar! ¡Vámonos con el otro premio! Margarita Damián, gracias Margarita Damián y abrazaditos Bernardo vamos a entregar la jugada número 7 al Toro Rompe Ilusiones que le da el reto, vengase Memito, dónde está Memo Junior Memo Junior, vengase a recibir la palma en el Rompe Ilusiones de parte de los anexados, manda saludos para por acá viene Memo Alma Delia Ricardo Elías que vaya a ayudarles para la cura para este Torazo es el reto Cecilio Silva Álvarez 500 dólares José Guadalupe Silva Álvarez 500 dólares banda banda son 3 premios son 3 palmas este es la número 7 1.000 dólares lo entrega a su mamá Juana Álvarez pasa, ahí están 100 y échale 200 y échale 300 y van 400 y quién dijo 500 y 600 y 700 y 800 y 900 y bien soy señor de parte de Cecilio y José Guadalupe Silva Álvarez y José Guadalupe Silva Álvarez Natalí Vázquez Barajas 300 dólares ¿dónde está? acá viene Natalí lo entrega ella misma Natalí ¿dónde está? avance ingeniero no suba audios hay que entregar premios acá viene acá viene Natalí Vázquez Barajas ¿dónde está? Natalí Álvarez Barajas acá viene acá no hay chance por ahí muchachos ahorita se toman todas las fotos ay 300 dólares 1, 2 y ya cayeron los 300 en Chiquis López Damián 250 dólares lo entrega su madrina Rosa Silva esperate menos que todavía hay dólares 250 dólares en Chiquis López Damián lo entrega su madrina Rosa Silva ¿dónde está Rosa Silva? acá viene la que trae hartos dólares señora Reámbara y aquí cae los 250 venitos ven que no se vayan pa' que baile Isidro Barajas Mercado 200 dólares y lo entrega su sobrina Maura Barajas Ángel ¿dónde está Maura Barajas Ángel? para que reciba también entrega de parte ahí ¿ya está? ¿dónde está? a ver aguántanos ¿ya llegaron? Isidro Barajas Mercado ahí está llegando ya llegaron ahí están entregando los papás 200 dólares ahí está Isidro Isidro Barajas Mercado ¿ya le entregaron compadre Memo? Isidro ahí están compadre ahí está su sobrina Maura Barajas Ángel 200 dólares de Mo ahí están cayendo los dólares Sabino Hernández Damián 3 mil pesos en Mexicano ahí viene lo entrega su hermana Ofelia Hernández Damián 3 mil pesos ahí viene miren aparte la señora ahí están mil que dos mil y que tres mil pesos señoras y señores hay 500 pesos para el jinete de parte de Yair Madahí Nicol Yair y ahí que 500 pesos al jinete que mató a rompa ilusiones lo entrega Aarón y su esposa ahí también hay mil pesos de marco Pedro y Adalberto Hernández al jinete venga ese jinete Pedro y Adalberto Hernández ¿dónde están? Pedro y Adalberto Hernández ¿ya está? ¿cómo entregado? ahí está ahí está hermanito para el de los bolis 500 para el de los bolis ¿dónde está? para que el año que entra se ponga las pilas 500 para el de los bolis mi hermano ¿ya está el 7? mi hermano déjame déjame enviar un saludo para esta señora la mejor bailadora de Urapicho dígame el saludo para quien a sus hijos de parte de la señora Esperanza Damián Sánchez la mejor bailadora de Urapicho y ahí sacamos todos los pasos dicen las muchachas todos los Damián para sus hijos para sus nuevas para sus tiernos para su abuela para su abuelo para todos para sus nietos también para todos nos pedimos la lentejuela muchachos saben la lentejuela para Margarita Damián la lentejuela ¿la saben? acá esta banda pues algo que se parezca falta el 8 Gabriel Blas Mercado vengase Gabriel Blas Mercado igual también dijo por el próximo año hay bolis de parte del bolis niños háganse un poquito para atrás ya llegó ahí viene vengase mi hermano entrega la cantidad de 4 mil pesos acá con de millo vengase denle paso denle paso porque hay mucha gente aquí vámonos con Julián Pigueroa Grano nos manda la cantidad de 2 mil pesos lo entrega él mismo Juan Pigueroa Julián Pigueroa Grano Julián Pigueroa Grano ¿dónde estás? ¿dónde estás? Julián Pigueroa Grano Julián Pigueroa Grano no viene por aquel lado se fue a comer una morisqueta Julián Pigueroa Grano vámonos con el otro Martín Silva Mercado nos manda la cantidad de 100 dólares lo entrega su tía Rosa Silva esa sí está presente 100 dólares Rosa Silva ahí nomás saque el alborral bien nomás puro cuero de rana Jesús Zacarías Damián lo entrega Margarita Damián Ramos Margarita Damián Ramos 100 dólares Margarita Damián Ramos vengase Margarita 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 Julián Pigueroa Grano lo entregan 2.000 pesos Julián Pigueroa Grano es el único que nos falta Julián Pigueroa Grano Julián Pigueroa Grano ¿verdad? 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 1.500 para el jinete 1.500 para el jinete número 8 para el rayo de Pérez Nález vengase de parte Suri Rafaela Barajas Reyes 1.500 ¿cómo está el siguiente? en el número 8 rayo de Pérez Nález acá está mi de bella dama ahí baila con él ahí baila con él ya no nos falta nadie ahí está no pesada en la lentecuela pero que toquen el lentecuelo Gabriel Vaz de sus hermanos y su mamá ahora el chile bailongo hola 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 nos dejaba el surapicho Hernando Balintoro haciendo y también lo pusieron a paratear el aplauso el surapicho que se escuche el aplauso mujer alegre muchachos gracias ok cruz de parte de Jesús García claro que amigo cruz no sabe mujer alegre acá tampoco un navaqueño un navaqueño esta gente no se quiere salir Arturo ilegales donde está hermano Arturo te llama tu suegro Rey Mercado Arturo ahí en la puerta por favor ahí en la puerta una vista que tienes claro que sí mi hermano otro pedacito de sonda la gente no se quiere salir un pedacito de sonda salud amigo el deputado se va a ser hermano de Choco que venga a ver solicitaciones de Choco un regalo un regalo de Cruz Mercado especial para usted el nombre de Cruz y para ser hermano Choco usted los porta gracias un tequila para Lupita Zacarías ahhh ahhh atención a la planera ¡Puerto! ya está la tumbada su abancha y vaya a madera a quitarse los reparo regálame el recorso buen todo buen quinejo el señor se va agárrate vaya jugadón amigo leano vaya jugadón sí señor un jinete que peleó como los gallos sí señor en el lomo de este corazón super ratón regálame el puro aplauso a mi público que se oiga chulada para ganar el jinete algún comentario simple y sencillamente pura jaripeyera mis hermanos vámonos a la última la última de los destructores y dar paso a los cinco ilegales pero no sin antes entregamos la palma nueve y diez para que se vayan preparando hermanos se mienten la lista de los de las palmas las palmas nueve y diez aniversario de la fiesta San Judo Sadeo santo patrón de nuestra linda comunidad de Orapicho la familia Mercado López agradecemos a Dios y a San Juditas por permitirnos cumplir con esta promesa agradecer también a una persona muy querida por muchos y en especial para todos que ya no se encuentre con nosotros pero desde el cielo de seguro compartirá la felicidad de esta fiesta porque esta persona fue la que nos heredó la fortuna de celebrar año con año esta linda fiesta patrónal esta persona en vida la conocíamos como el padre Rubén Ríos Zavala le dieron fuerte el aplauso para el padre Rubén Ríos Zavala también agradecer a mi hermano Cruz Mercado Damián a su esposa Rosa Silva que son los donadores de la cuadrilla de jinetes a mi seijado Salvador Albarrán y a María del Socorro Zacarías Mercado por la donación de la comida al señor Víctor Zacarías a su señor esposa Antonio Mercado Damián que de buena voluntad pagaron el animador al señor Fernando Galizoga y al señor Memo Ocampo por honrarles con su presencia gracias a tu padre a tu hermano perdón a tu tío Oscar y al señor abuelo el señor Oscar Ocampo a las autoridades del pueblo en general a todas las personas que tuvieron la voluntad de dar todos los premios gracias porque sin apoyo no se llevará a cabo esta hermosa fiesta también a la señorita Yesenia Ramos Pacheco Benedicto Ramos Damián Israel Ramos Damián donaron la cerveza totalmente gratis gracias un fuerte aplauso y una mierda de la venta esto es el honor a los compañeros Patrón San Julio Cerro ¡Adiós! Nos vemos a la última Fernanda Galizosa ¡Vámonos! El todo se llama el mil mi mayor pecado Chilito de San Agustín el amigo Bolis el año que entra dono a 120 es Bolis gratis ahí está mi amigo San Agustín se llama mi mayor pecado gracias a mi periódico a todos los favorables gracias hermanos por este gran apoyo que sería el espectáculo de todo dicho esta plaza aquí viene el Chilito de San Agustín a mi señor ¡Eh! ¡Ponado! ¡Váyanse preparando! ¡Los Inegale! ¡Váyanse preparando a puerta! ¡Ya se vio la puerta señores! ¡De aquí viene la monta! ¡Aquí está el Benchilito! ¡Méjame, pichos! ¡Méjame, pichos! ¡Méjame, pichos! ¡Y usted regala el aplauso, papiño! ¡Le están peleando bonito a dos manos! ¡Se está llevando, se está cayendo! ¡Lo están sacando! ¡Echen la mano, los pichos en la mano! ¡Oro, pichos en la mano, mis amigos! ¡Ay, esta la monta se ha caído en todo! ¡Mis amigos, trae esta la chiquito! ¡Chiquito se va a dar nuevamente a la en peligro! ¡Ha impedido, mis amigos! ¡Se incomplónde a la lluvia! ¡Lo danse los ojos! ¡Le dan las ojos, los destructores! ¡La monta se ha dado a dos manos! ¡A dos manos! ¡Tenía rato que no vio montar a dos manos, amigo Fernando! ¡Y ese muchacho de San Agustín se la está llevando, sí, señores! ¡Ahí está la monta, los pichos! ¡Vaya forma de cerrar el espectáculo! ¡La monta se ha dado y la queda también! ¡Sí, señor! ¡Agarre aire, muchachos! ¡Y en la tierra nos quiere que es el grande, los pichos! ¡Ahí quedó! ¡Rápidamente preparamos, premiamos las palmas, nueve y ocho! Un saludo para Cristian hasta Modesto, California ¡Hasta allá se ve el saludo! Igual para César, su hermano, César Armando, el saludo también para él ¡Vámonos! ¡Vámonos y va a bailar con ti, ahorita baila! ¡Claro que sí! ¡Anda! ¡A ver, vámonos! Lidio Mercado Damián manda la cantidad de mil pesos, lo entrega su hija, Ariana Concepción Mercado Álvarez ¡Ahí está! ¡Vámonos! María de Lourdes Mercado manda la cantidad de mil pesos, lo entrega sus hijas, María del Socorro, Alejandro Mercado y Herández Guadalupe Paracas Mercado ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están entregando TV, mío! ¡Vámonos con lo que sigue! ¡Armando Zacarías Mercado manda la cantidad de mil quinientos, lo entrega su esposa, Esther Paz Cano! ¡Esther Paz! ¡Aguántame un poquito! ¡Una poquita! ¡Tamián Olivos! ¡Talín! ¡Talían Tilan! ¡Tilan Olivos Morales, mil setecientos! ¿Dónde están? ¡Tilan! ¡Acá viene! ¡Deme oportunidad para que pase! ¡Me mío! ¡Acá viene el billete, amigo! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¿Quién nos falta? ¡Esther Paz! ¿Dónde está? ¡Allá viene! ¡Esther Paz! ¡Dale paso para que pueda recibir el billete! ¡Allá tienes dinero con Esther Paz! ¡Allá! ¡Vámonos! ¿Están todos? ¡Ahí están todos, mijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el jinete! ¡Véngase! ¡Número 10! Ignacio y Margarito Reyes Barajas Lo entrega su mamá, Elvia Barajas Grano ¿Dónde está? Elvia Barajas Grano, dos mil pesos ¡Vámonos! ¡Vámonos con ella! ¡Vámonos con ella! ¡Vámonos con ella! Zacarías, Miriam, Yasmín, Domínguez, Zacarías Pásele, aquí con el jinete No, fue tumba Cuénteme, vámonos Nathalie Olivos Morales, 1700 Nathalie, ¿dónde estás? Allá viene Ahí viene Nathalie Me sirve a Nathalie, viejo, vámonos Julián Julián Pigueroa, Nolasco La cantidad de 2.000 pesos lo entrega Él mismo, yo creo Julián Pigueroa Julián Pigueroa, ¿dónde estás? Julián Pigueroa, Nolasco Julián Pigueroa, Nolasco Julián Pigueroa, Nolasco Allá viene Julián Pigueroa, Nolasco Lo entrega a su mamá Ya llegó Julián Pigueroa, Nolasco Ya viene Por favor Julián Pigueroa, Nolasco Aquí está el jinete ¿Quién sigue bien? ¿Ya está? Ya está Ahora él, ¿para qué número? Número 6, déjeme ver Coyote Coyote Coyote, vengase Coyote Te llevan la cantidad de 5.000 ¿Dónde estás Coyote? A él le gustó para la mejor monta De parte de la familia Mercado Vázquez Y Manso Campos ¿Dónde estás Coyote? De Huachapan ¿Dónde estás Coyote? Hay 5.000 Hay 5.000 para la mejor monta Si no llegan las 3, me la van a dar a mí 1, 2, 3 Coyote Ya se fueron Se fueron al hospital Si gustan yo no voy Yo no voy Ya se fueron Se fueron al hospital Porque llevan al jinete Al jinete lastimado Pero Acá, acá Acá viene Acá está ya Acá está ya No vale, no vale Coyote Ya está el Coyote Lo entrega la familia Mercado Vázquez Y Manso Campos La cantidad de 5.000 pesos Para la mejor monta Grábenlo Grábenlo Porque esto se va a las redes Estamos transmitiendo en vivo Directamente Saludos a Japón La cámara inseparable de Urapicho Aquí está presente Urapicho Anapu Aquí está presente con mi compadre Jesús Mi amigo Jesús Dios lo bendiga Mi amigo Jesús Vámonos mi hermano 5.000 pesos Nos vamos con el son Muchachos Porque tenemos 5 toros más Vámonos con el son Que se oiga de una dana Y una vez Y una vez Vámonos Ándale Ándale gordito Destructores Acá Acá Es el guarache Ahora me mito La última La última hermano Una julieta La guerrera Sí señor No se canse No se canse No se canse No se canse Saludos por Familia Bautista Damián Vámonos gente Familia Gutiérrez Grano De la comunidad De Aranza Ya llegaron Los toritos Que prometieron 5 toros De Aranza Michoacán De parte de David David Galván Cisneros Que prometió El año pasado Está cumpliendo 5 toros Vámonos Diego Diego Vámonos Está bien Vámonos Vámonos de una vez Vamos a decir Señores Vamos a decir Para hacer 5 toros más Que tenemos 5 toros A la gente Que donó las palmas Para los índices Se van a usar De luna a 5 Y entregamos malas Gracias amigo De Señora Vámonos